Me encanta pero no me la sé. Aún no me ha dado tiempo a prendérmela y mira que la llevo teniendo en la lista tiempo. Me ha llorado. Aún no me ha dado tiempo a prendérmela y mira que la llevo teniendo en la lista tiempo a prendérmela y mira que la llevo teniendo en la lista tiempo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!